De noche, vienes y me usurpas, me desasosegas, me desgastas, y quedo atrapado en tus redes. Me arrancas el sudor evaporándolo entre tus juegos, sin dejarme otra cosa que no sean recuerdos, maravilloso pensamiento. De noche vienes y me atrapas, a veces te quiero, a veces me sirves para lavar las cenizas revolcadas de mi mente, para dejarme en claro qué y quién soy, como si fueras un espejo en donde desnudo me reflejo, y aunque no siempre te temo, sé que de noche vienes más que en otras horas apoderarte de mí, sin poder dejar de participar en los juegos ilusorios que a veces me tiendes.